Yo vengo de una trayectoria de 18 años haciendo redes de mercadeo en multinivel. Estuve en varias compañías como líder. Así como te ves así bonita, arregladita, con zapatillas. Yo estuve así anteriormente. Enfrentarme a un reto muy grande porque no sabíamos nada de lo que era vender comida. Y nos ha tocado aguantar frío, nos ha tocado aguantar todo. Me tocó enfrentarme a enseñarle a mis hijos a vender. Cuando nos pasa esto, nos dejan sin dinero, nos dejan prácticamente en cero. Mi esposo pues ya había dejado de trabajar. Nos dieron ganas de tirar la toalla, pero no nos dimos por vencidos. Como te mencioné, yo soy la emprendedora de la familia. La líder. Me miré al espejo y dije, bueno, tú eres la líder. Tú siempre has dicho que eres una líder y una líder lo es donde quiera que la ponga. Comenzó vendiendo aguas frescas en un puestecito ambulante y actualmente ella es dueña y propietaria de Luceros Coffee & Snacks, una lonchera exitosa actualmente en el área de Colorado. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a María Cabello, que junto con sus hijos ha logrado establecer un negocio exitoso en los Estados Unidos. María Efraín, bienvenidos al Café Taxo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros y de que hayan decidido compartir su historia inspiradora de emprendimiento. Ahora, para que la audiencia los conozca un poquito mejor, platíquenos un poquito acerca de ustedes. ¿De dónde son originarios? Me imagino que tal vez Efraín nació aquí ya en los Estados Unidos. Así es, él nació aquí en Denver. Yo soy originaria del estado de Guanajuato y mi esposo, que ha sido mi gran apoyo en este emprendimiento, él es originario del estado de Nayarit. Ay, no, pues. ¿Y dónde conociste a tu esposo, María? Lo conocí en un baile aquí en Estados Unidos. Yo tenía aproximadamente como dos años de haber llegado a este país. Muy bien, y se casaron, decidieron formar una familia y platícanos cómo ha sido su historia de su matrimonio. ¿Siempre tuvieron un negocio propio o ustedes trabajaban para alguien más? Ah, no, este es nuestro primer negocio propio. En sí, siempre hemos trabajado para alguien más. Mi esposo tiene más de 20 años trabajando en construcción. Yo antes, pues, también tuve empleos, limpiaba casas, salones de una escuela. Este, también, también trabajé en una lonchera antes de que mi hijo Efraín naciera. Y después, pues, cuando nació mi último bebé, que fue Eduardo, en el 2010, pues, ya no pude yo trabajar para dedicarme a cuidarlos. Y ahí fue donde emprendí un poquito en las ventas. Ok, entonces, ¿cómo surge esta idea de empezar a vender aguas frescas? Me platicabas ahorita fuera del aire que tenías nada más unas mesas y era un puesto básicamente ambulante donde tú vendías aguas frescas. Ah, sí, pues, nosotros en sí comenzamos con esta idea porque yo tenía un puestecito ahí en la Plaza Colorado. Yo vendía productos de café con ganoderma y al lado de otra de mis socias estábamos ahí vendiendo nuestros productos. Pero yo miraba a una persona, a una muchacha, que ella vendía muchas aguas frescas y ella vendía unos barrilitos. Mucha gente le dice barrilitos, otra gente le dice vitroleros, mini vitroleros. Y yo veía que ella la buscaba mucho la gente por esos barrilitos. Y yo quería que toda esa gente llegara con nosotros, pero para que conociera nuestro producto. Nosotros empezamos en el tiempo del invierno y era donde se vendía mucho café. Pero cuando empezó el verano, pues, chocamos porque ya nadie quería tanto café por el calor. Entonces, dijimos, ¿ahora qué vamos a vender? Y se nos prendió la idea de comenzar a combinar este producto que vendíamos en agua fresca. Y, pues, de ahí surgió la idea de comenzar con las aguas frescas. Pero después mi socia, pues, ella me compartió que ella se tenía que retirar. Así que, pues, me quedé yo con la idea. Yo acababa de invertir casi ocho mil dólares en la construcción de un tráilercito para vender nuestro café. Y cuando ella se retira, mi esposo me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese tráilercito que compraste? Era un tráiler chiquito, como de seis pies por tres pies. Y le dije, pues, vamos a seguir vendiendo aguas. Digo, ya está aquí, ya lo compramos, ya lo construimos. Así que, pues, vamos a seguir adelante con la idea de las aguas frescas. Así que yo, este, emprendí, emprendí a buscar esos barrilitos que la otra señora vendía porque, pues, nosotros también queríamos darnos a conocer, vea, con un negocio así. Y empecé en la búsqueda hasta que los conseguí. Gracias a Dios empezamos a vender nuestras aguas. Empezamos como con diez sabores de aguas frescas en ese momento. Entonces, en tu caso, fue la necesidad de tener un ingreso que tú empiezas a vender productos y luego empiezas a escuchar a tu clientela y decir, ok, ahorita ya no se les antoja el café. Ahora, ¿qué más puedo vender para poder seguir teniendo ese ingreso? Sin embargo, pasa algo más, ¿verdad? A medida que ya empiezas a clientarte, tú ya tienes ahora tu tráilercito, habías hecho esa inversión. Platícanos cómo surge la idea de empezar a vender estos snacks o estas botanas. Ah, sí, pues, nosotros, gracias a Dios, tuvimos buena aceptación de las personas cuando hicimos este tráilercito, pero lastimosamente nos lo robaron en noviembre. En noviembre del 2021 nos robaron el tráilercito y eso fue de gran bendición para nosotros porque eso nos permitió dar ese paso que nosotros necesitábamos para comprar un tráiler más grande. Dios nos dio la bendición, compramos un tráilercito de 16 pies y ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, pues, ¿por qué no vamos a usar este espacio? Hay que ver qué más podemos vender porque en sí nuestras aguas son aguas frescas locas, no son aguas comunes como las que vemos regularmente en los restaurantes. Entonces, nosotros nos hemos dado a conocer mucho por ese tipo de aguas porque son aguas preparadas y al estilo de luceros, pues, en sí no se había visto aquí en Colorado que las prepararan en ese estilo. Bueno, anduvimos nosotros pensando qué más podíamos hacer y empezamos vendiendo ice cream porque el tráiler tenía el espacio para vender ice cream y poco a poco fuimos integrando los snacks. Ahora, Efraín, ¿tú qué pensabas cuando veías a tu mamá así de emprendedora, cuando viste que les robaron su primer tráilercito? ¿Cuál fue tu sentimiento? Pues, en sí a mí me dieron ganas de ayudarle, apoyar a mi mamá porque yo vi una oportunidad también que algo se podía hacer con lo que los iban a dar para comprar la tráiler más grande. Yo hice todo en mi poder para poder ayudarle y apoyarla. Qué bonito, María. Qué bonito que hayas integrado a tus hijos para que ellos aprendan el negocio y en el futuro puedan incluso llevarlo hasta otro nivel porque sigues creciendo. Ahora, María, ¿cuáles dirías tú que han sido tus mayores desafíos cuando ya emprendes de tiempo completo? ¿Empiezas tú con esta lonchera más grande? ¿Cuáles fueron tus desafíos? Pues, te voy a decir mi desafío personal, el desafío como negocio y el familiar. El personal, yo vengo de una trayectoria de 18 años haciendo redes de mercadeo en multinivel. Y, pues, yo estuve en varias compañías como líder. Llegué a ciertas posiciones donde, así como te ves así bonita, arregladita, con zapatillas. Yo estuve así anteriormente, ¿verdad? Y fue un reto muy grande para mí brincar de este tipo de negocios al negocio que estoy haciendo actualmente porque me enfrenté a algo que yo creo que como comunidad muchas personas se enfrentan, es al qué dirán. El qué dirán las personas que me miraron, que me conocieron con zapatillas, con traje sastre, una líder de cierta posición y que ahora me miraran vendiendo aguas frescas. Para mí fue un reto muy grande porque yo decía, ¿cómo? No lo aceptaba, pero mi necesidad en ese momento me hizo seguir adelante y ver la aceptación, el cariño de las personas, ver cómo nos estaban apoyando, me motivó mucho a seguir adelante y poder vencer esa barrera que era mi mental, ¿verdad? Porque era de decir, pues, qué van a decir las personas que me conocieron haciendo este negocio o haciendo este otro negocio y que ahora me miren de una forma diferente. Fue algo que tuve que vencer en lo personal. Como negocio, pues, me tocó, ¿verdad?, enfrentarme a un reto muy grande porque no sabíamos nada de lo que era vender comida. No sabíamos cómo hacer publicidad para nosotros mismos. No sabíamos qué más podíamos ofrecerle a la gente. Más que nada en tiempo de nieve, como negocio, sí nos ha tocado batallar un poquito porque en tiempo de nieve, pues, la gente busca un lugar donde comer donde no pasen frío. Y ahí es donde bajan mucho las ventas y nos ha tocado aguantar frío, nos ha tocado aguantar todo. Como familia, pues, en sí me tocó enfrentarme a enseñarle a mis hijos a vender. Enseñarle a mis hijos más que nada cómo trabajar con las personas. Yo ya sabía cómo trabajar con las personas porque, pues, casi toda mi vida, desde que yo llegué a este país, me dediqué a eso. Pero mis hijos no sabían cómo vender un agua, cómo vender un producto. Así que comencé enseñándolos a vender sabritas. Me los llevaba a vender sabritas puesto por puesto, a vender sus sabritas a un dólar para que les ponía una meta. Tú quieres tu PS5, vas a vender sabritas a un dólar. Y empezamos a irnos, yo los acompañaba para que ellos perdieran la vergüenza. Más que nada perdieran la vergüenza porque, pues, era un negocio familiar. En ese momento no teníamos, no teníamos, este, dinero para pagarle a empleados. Entonces, yo tenía que enseñar a mis hijos a desenvolverse en las ventas. Entonces, ellos cumplían una función dentro del negocio como si fueran empleados por la necesidad que había, ¿verdad? Ahora, me gustaría destacar un punto que tú tocaste, porque a veces nosotros como comunidad hispana tenemos ciertos prejuicios y pensamos que el portar un saco o traer tacones nos hace exitosos. Sin embargo, el éxito va más allá de eso, porque el éxito está aquí y está aquí. Entonces, en tu caso, lograste quitar esos prejuicios y darte cuenta que, en realidad, el establecer un negocio exitoso con la ayuda de tu familia, eso ya te hace sentir realizada. Entonces, la realización personal no depende de lo que tengamos puesto, ¿sí? La realización personal va mucho más allá de eso y tú lograste quitar esos estereotipos con los que probablemente tú habías crecido, porque mencionas que fue un reto mental que tú, incluso tú sentías como que eso no te dignificaba de alguna manera, porque ahora la gente te iba a ver como menos, porque antes te veían en una posición de autoridad como líder y ahora tú sentías que, en realidad, es como que estabas viéndote un paso más abajo cuando era todo lo contrario. Al contrario, estabas logrando y estás logrando establecer un negocio exitoso que estamos seguros que vas a seguir creciendo, porque ahorita más adelante quiero que me hables acerca del crecimiento que has tenido. Ahora, otra cosa por la que me gustaría encomiarte es por las herramientas que les estás dando a tus hijos, ¿sí? Porque a veces nosotros los vemos chiquitos y pensamos como que tal vez no tienen la edad suficiente, ¿verdad?, para aprender y tú, sin embargo, otra vez, debido a la necesidad, los envolviste, pero les estás dando herramientas que le van a durar toda su vida, toda su vida. Ahora, cada uno de los trabajos que tuviste, estoy segura que te dejaron diferentes enseñanzas que ahora has podido implementar en tu negocio. Por ejemplo, uno de ellos sería el servicio al cliente. Así es, así es. Realmente, yo crecí con, como lo mencionaste, con esa mentalidad de cómo te ven, te tratan. Y para mí sí fue un reto muy grande brincar esa barrera que a mí me impedía ponerme al frente. Inclusive, por eso a veces ponía a mis hijos, ponía a mi esposo, pero yo no me quería poner enfrente porque de alguna forma traía como esa cadenita arrastrando conmigo. Y me puse un reto. Yo me reté a mí misma. Me acordé mucho de una líder que ella decía, suelta la vaca, suelta la vaca. Y me acordé que ella nos decía a nosotros que, pues, a veces nosotros no queremos soltar esos prejuicios, esas mentalidades que a nosotros nos atan y eso es lo que no nos deja realmente crecer. Y me puse ese reto, me miré al espejo y dije, bueno, tú eres la líder. Tú siempre has dicho que eres una líder y una líder lo es donde quiera que la pongas. Entonces, si tú te consideras una líder, demuéstrame que eres una líder. Y dije, bueno, una líder empieza por su casa. Entonces, ahí fue donde yo, pues, empecé a enseñar a mis hijos, como te mencioné, a perder la vergüenza, a aprender a vender, a aprender a trabajar con la gente. Y bendito sea Dios, hemos estado creciendo poco a poco. No, pues, muchas felicidades, María. Nos sentimos muy orgullosos de ti y de ver lo que estás haciendo con este negocio y con tu familia. Ahora, platícanos acerca de los productos que nosotros podemos encontrar en Lucero's Coffee and Snacks. Bueno, nosotros tenemos una gran variedad. Tenemos más de 30 productos. Como les mencioné, pues, empezamos agregando poco a poco snacks. Somos como una nevería móvil. Algo van a encontrar ahí todos los productos que encuentran, la mayoría de los productos que encuentran en las neverías. Estamos tratando de mejorar cada día para darle un mejor atención a nuestros clientes, un mejor servicio, tanto en nuestra calidad como en nuestra atención. Pero sí, estamos como desde los tostilocos, los mini pancakes, que son muy famosos con nosotros, las aguas frescas. Nosotros tenemos aguas frescas, pero son combinadas. Tradicionalmente, vemos las aguas frescas que de piña, que de sandía, pero Lucero's quiso ir más allá. Lucero's quiso dar la milla extra y hacer una combinación en sus aguas. Todas nuestras aguas son combinadas para darle algo diferente a nuestros clientes, porque en el lugar donde nosotros nos ubicamos, ya hay muchas personas que venden aguas. Y nosotros quisimos hacer la diferencia, quisimos hacer algo diferente para que la persona pueda tener una experiencia diferente cuando se acerca a Lucero's. Ahora, fuera de cámaras, me platicabas que ahora ya estás en tu tercera lonchera. Hiciste otra vez, hiciste un upgrade. Platícame acerca de eso. Pues sí, cuando nosotros compramos nuestra segunda trailer, nos vimos en la necesidad de obtener un crédito y tuvimos apoyo de una persona que nos ayudó con el financiamiento. Lastimosamente, fuimos víctimas de fraude, porque nosotros le estábamos dando el dinero para pagar la trailer a la persona, pero la persona, pues, lastimosamente no nos hizo responsable de los pagos y nosotros perdimos esa trailer. Lastimosamente, este, se perdió todo nuestro trabajo. En ese momento, nos dieron ganas de tirar la toalla completamente. Fue una etapa muy difícil, ya que mi esposo, pues, ya había dejado de trabajar. Mi hijo, el mayor, solamente dependía de los ingresos de ahí, porque él, ahí mismo en mi propio negocio, pues, mi hijo emprendió su negocio de venta de gomitas con chamoy. Y vendiendo sabritas, como les mencioné, vendiendo sabritas en todos los puestos ahí a un dólar y vendiendo gomitas con chamoy, él logró ahorrar dinero para comprarse un carro. Pero, este, pues, cuando nos pasa esto con el trailer, pues, para todos fue una noticia que nos afectó mucho. Pero no nos dimos por vencidos. Como te mencioné, yo soy la emprendedora de la familia. La líder. Ya mi esposo decía, ya esto ya no va más, hay que olvidarnos de esta idea, ya lo que fue, fue, y ya. Este, mi hijo, el mayor, se vio muy afectado. Inclusive, pues, él cayó en una depresión porque él tenía miedo que le fueran a quitar su carro, porque sus ingresos dependían de lo que él vendía ahí en el trailer. Pero no, no soy una persona que me doy por vencida tan fácil. Empecé, los animé, les dije, no, vamos a ver la manera de adquirir un trailer nuevo. Nos fuimos, eso fue en diciembre. Para nosotros fue una etapa muy difícil porque nosotros no tuvimos Navidad, no tuvimos Navidad, no tuvimos regalos para ese tiempo. Este, estoy hablando del 2022. No tuvimos, nos quedamos en cero. Se les acabó la fuente de ingresos que ustedes estaban teniendo. Sí, porque nosotros en el 2022 nos fue muy bien. Tuvimos la aceptación de las personas, pero entrando en el tiempo de nieve nos bajan las ventas. Nos bajan las ventas y, pues, ya en ese momento nada más estábamos sacando lo de la inversión y un poquito más de ganancia, pero era más solamente lo de la inversión. Cuando nos pasa esto, nos dejan sin dinero, nos dejan prácticamente en cero. Y nos animamos, nos fuimos a las tiendas afuera de Walmart, afuera de Sam's, afuera de todas las tiendas que pudiéramos irnos a vender gomitas con chamoy. Ok, ambulante otra vez. Regresan otra vez a ser vendedores ambulantes y desde ahí. Sí, así es. Y, pues, fue algo muy difícil porque nos tocó enfrentar, sentir el frío, sentir el frío, pero era más nuestro sueño, nuestra necesidad de pagar nuestra renta, pagar nuestros biles, pagar toda nuestra comida y empezar nuevamente que eso nos motivaba. Nos motivaba a seguir vendiendo afuera de las tiendas. Y como pudimos, tratamos de ahorrar lo más que se pudiera para nosotros volver a juntar para el down payment de un trailer. Gracias a Dios pudimos adquirir ya un crédito para nosotros personalmente a nuestro nombre, sacar nuestro nuevo trailer que es el que estamos trabajando ahorita. Ay, María, pues yo te felicito. Siento mucho lo que te pasó porque primero fue la que te robaron y luego ahora eres víctima de un fraude. Sin embargo, tienes una actitud persistente y no dejaste que eso te derrumbara. Ahora, actualmente, pues, estás en tu tercer trailer y ahorita fuera de cámara me estabas platicando que tienes nuevos planes. Platícame acerca de esos nuevos planes que tienes. Sí, nosotros estamos muy emocionados porque ahí en lo que es la Plaza Colorado, este, que hace poco que se abrió, en marzo se abrió, en sí, este, hizo su apertura, lo que era la plaza, o sea, porque anteriormente le decían la esquina del sabor porque afuera en lo que era el estacionamiento estaban todos los trailers, los puestecitos y mucha gente le conoció como la esquina del sabor y oficialmente como la Plaza Colorado se abrió en marzo. Ahí nosotros estamos emocionados porque vamos a abrir un kiosco, estamos trabajando para tener nuestro propio kiosco y también queremos abrir nuestro propio local para poner ya la nevería oficialmente de Luceros Coffee and Snack. Ay, no, pues, me emociona mucho tu historia, María. Hasta se me hace un nudo en la garganta de ver todas las dificultades que se te atravesaron y ver lo persistente que ha sido. Este, te felicito por tus logros. No cualquiera, no cualquiera se levanta de eso sin dinero y te felicito por ser una sinvergüenza y seguir adelante a pesar de esas trabas. Ahora, para los que no tenemos un negocio de snacks, platícanos todo el trabajo que está detrás porque muchas veces, a veces vemos esos negocios abiertos en las tardes y pensamos como que nomás se fueron en las tardes a vender, sin embargo, hubo una planeación. Platícanos, platícanos, Efraín, ¿cómo es esa planeación? Todo lo que envuelve el estar listos para abrir las puertas al público. Pues, bueno, nosotros comenzamos desde las cuatro, cuatro y media de la mañana. El que comienza es mi esposo. Mi esposo ha sido mi gran apoyo. Yo creo que Luceros no estaría como está ahora sin el apoyo de mi esposo. Yo soy muy emprendedora, pero él es la fuerza del negocio. Él es, yo lo le digo a mi esposo, yo tengo las alas, pero tú eres el viento que las impulsa, porque él siempre ha sido mi gran apoyo en todo esto. Y desde que empieza el día, él es el primerito que se levanta. Él me ayuda a picar toda la fruta para las aguas. Después viene, me levanta a mí, me levanta a mis hijos. Mis hijos siempre se van antes que nosotros. Ellos siempre se van antes para bajar las cosas, prender el tráiler, limpiar, desinfectar el tráiler, acomodar mesas, acomodar todo, para cuando ya es la apertura, nosotros estemos listos. Y cuando ya cerramos, pues terminamos durmiendo unos 12 a una de la mañana. Wow, pues es sin duda muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, Efraín, platícanos cómo es un día típico para ti, ayudando a tus papás. Pues como mencionó mi mamá, yo me levanto como a las 7, 7 y media. Me alisto, yo me voy para la tráiler y les ayudo a hacer toda la preparación que se hace antes. Yo limpio, yo acomodo afuera, las mesas, los manteles, las sillas. Y yo preparo afuera para que se vea bonito, para que la gente ya sepa que estamos listos para abrir. No, pues muchas felicidades por apoyar a tus padres y por ser un buen hijo. Ahora, aparte de los obstáculos que ya hablamos, de los cuales ustedes se enfrentaron al realizar este emprendimiento, ¿hubo algunos otros retos en los que te enfrentaste, por ejemplo, a la hora de tramitar algún permiso, licencias, etcétera? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros, todo esto era nuevo para nosotros. Era una experiencia nueva, todo era nuevo. Y no teníamos ni la más mínima idea dónde sacar los permisos. Nos recomendaron a una persona que nos apoyó en sacar los permisos, pero cuando tú no tienes el ingreso para pagar, pues te toca hacerlo a ti. Porque lo que no quieres es gastar porque apenas estás como ajustando para ti. Y nos tocó aprender a meternos en la computadora, investigar. Gracias a Dios, ahorita yo le digo, bendito internet. Ya todo está en Google, en YouTube. Nos metimos a investigar dónde era donde se sacaban los permisos. Con miedo, con todo, nerviosos, fuimos a preguntar qué necesitábamos para poder sacar los permisos de salud. Porque empezamos a vender sin permiso, porque no teníamos la idea de qué permisos se necesitaban. Y la ciudad, la ciudad cuando llegó ahí nos dio información de dónde teníamos que ir. Y de ahí, pues empezamos nosotros a investigar un poco más para poder sacar los permisos que necesitábamos. Pero sí fue un reto porque estábamos caminando a ciegas en ese momento. Ahora, yo te sigo a ti en redes sociales y yo veo que tu logo está muy padre. Y también veo todo lo que ustedes hacen en redes sociales. ¿Cómo fue esa parte de aprendizaje para ti? Bueno, pues yo tuve que aprender porque en los negocios anteriores que yo estuve, pues cuando tú vas y vendes un producto, tú no te encargas de la publicidad, porque ya la publicidad la hace la compañía. Tú no te encargas del empaque, no te encargas del diseño, no te encargas de nada. Simplemente ordenas tu producto, te llega y vas y lo revendes. Pero en este caso, en nuestro negocio, me tocó aprender a diseñar. Y a veces mi esposo me decía, ya, deja ese celular, nomás te la pasas en el celular. Pero sí se requiere invertir tiempo, invertir tiempo en aprender, en buscar qué aplicaciones puedes usar para aprender a hacer tus diseños. Porque cuando no hay ventas, no te queda dinero para pagar publicidad. Así que te toca ser tu diseñador, tu publicista, tu contador, todo eso, ¿verdad? Sí, y poco a poco fui aprendiéndolo, pero sí se puede, se puede. No, pues muchas felicidades. La verdad, sí se me hace muy atractivo todo lo que tú estás haciendo en redes sociales. Y hoy en día, en realidad, las redes sociales ya son una necesidad para el negocio. A medida que la tecnología va avanzando, si no estás en redes sociales, muy difícilmente tu negocio va a tener ese crecimiento. Y tú ya lo sabías, porque en los otros roles que habías tenido en las empresas anteriores, tú sabías que la publicidad era necesaria para poder hacer crecer un negocio. Y te felicito también por el trabajo que estás haciendo en ese sentido. Ahora, ¿qué lecciones valiosas has aprendido en este camino de emprendimiento que quisieras compartir con nuestra audiencia? Bueno, pues yo quisiera compartirles que no hay algo que nosotros no podamos hacer si nosotros nos proponemos hacerlo. Porque cuando nosotros pensamos en un negocio de este tipo, a veces se nos vienen muchas cosas de que yo no sé vender, yo no tengo el dinero para empezar. Pero no, realmente, yo creo que sí se puede, porque nosotros empezamos así, desde abajo. Y sí se puede, chicos, sí se puede. Ay, no, pues muchas felicidades. Entonces, ahora, ¿qué consejo le darías a otras personas que quieren emprender un negocio de este tipo, en lo que tiene que ver con la comida? ¿Cuáles son algunas lecciones que tú aprendiste en lo que tiene que ver con las operaciones de la comida? Pues que empiecen por informarse. Porque a veces queremos empezar de arriba para abajo. Y es de abajo hacia arriba. Primeramente, informarnos lo que se necesita para abrir un negocio como este. Y saber que, por ejemplo, DoorDash, DoorDash da la oportunidad de que la gente comience desde su casa. Se llaman como cocinas fantasmas, algo así, restaurantes fantasmas o restaurantes virtuales. Eso yo no lo sabía. Fue algo que aprendí. Y me tocó aprenderlo cuando nos quedamos sin trailer. Que me dio la oportunidad de venderle, darle ese servicio a mis clientes desde la comodidad de mi casa. Pero para esto, pues sí necesitas tener tu negocio registrado con el Estado y con el Departamento de Salud también. Y es una manera que tienes para comenzar. Cuando tú te informas, te informas, pues son más herramientas. Porque si uno empieza sin información, es como ir a la guerra sin armas. La verdad, primeramente información. Información ante todo. Y en lo que tiene que ver con el inventario, en lo que tiene que ver con un negocio de comida, es súper necesario establecer un inventario. Porque tú ya vas conociendo a tu clientela y tú sabes cuáles son los productos más populares, cuál es la fruta que es de temporada. ¿Cómo te organizas tú en ese sentido? Bueno, ha sido de aprender y aprender. Porque cuando comenzamos con las aguas frescas, batallábamos mucho para encontrar ciertas frutas ya en cierta temporada, porque ya no había. Entonces, ahora lo que hacemos es como cambiar los sabores conforme a la temporada. Metemos estos sabores en cierta temporada y otros sabores en otra temporada. Porque a veces nos aferramos a que nada más una cosa y lo queremos vender todo el año. Pero cuando llega, por ejemplo, la sandía no hay todo el año. Y a mí me tocó, pues, improvisar, improvisar y igual investigar qué frutas eran de temporada para nosotros no estar batallando. Porque sí, pues, fue mucho batallar en ese aspecto, aprender qué se vende y qué no se vende. En qué se vende más en el invierno y qué se vende más en el calor. Y a la hora también de encontrar tus distribuidores, también ha sido para ti un trabajo. Porque tienes que buscar los mejores precios para que puedas tener un margen de ganancia, ¿cierto? Sí. Ahí también aprendimos porque hay un dicho que dice que preguntando se llega a Roma. A veces nos da vergüenza preguntarle a los demás quién les vende las cosas, dónde las encontramos. Pero también hay otro dicho que dice que es mejor una pregunta tonta a un tonto que no pregunta. Nosotros hemos ido preguntando, este, oiga, me ha acercado. Yo veía, entraba a las tiendas de los supermercados, más los supermercados hispanos. Veía a las personas que estaban estoqueando, acomodando las abritas, acomodando esto. Y yo les preguntaba, me acercaba y les preguntaba, oiga, yo tengo un negocio de snacks, y vendo esto, les mostraron una foto, este, dónde puedo adquirir sus productos, me interesa adquirirlos por mayoreo. Y me daban su tarjetita, me daban la información. A veces cuando ellos no me podían vender a mí porque yo era un negocio pequeño y nada más le vendían a empresas grandes, me decían dónde yo podía adquirir mis productos como empresa pequeña. Y, por ejemplo, a veces, este, me decían, no, pues, es que, como nada más eres una lonchera y nosotros nada más le vendemos como a tiendas como esta. Y me recuerdo, y no se me olvida, que uno de los distribuidores me mandó a King Super, me mandó y me dijo, mira, métete a esta página, descárgala. Y le decía, espérame, espérame, déjame la descargo aquí porque si no, luego se me olvida. Lo descargaba y me decía, le picas aquí, le picas acá. Y mira, ahí te dice, tal día están las ofertas y rebajan todas las abritas. Ok. Y fueron cosas así. Pero es preguntando, no quedándose uno con la duda porque cuando uno no pregunta, te quedas donde mismo, en el mismo lugar y eso no te deja crecer. Como negocio, uno tiene que perder la vergüenza y aprender a preguntar. Había veces que me tocaba así preguntarle a otra persona que a lo mejor vendía lo mismo que yo. Y mi esposo me decía, ay, vas a ir a preguntarle. A ver, no, no, me decía, porque vende también aguas. Es tu competencia. Sí, algo así, ¿verdad? Y yo le decía, no, pues, no le hace. O sea, yo quiero saber porque a veces decimos, ay, no, me cae mal o yo le caigo mal y mejor no le pregunto. Entonces, acuérdate que es tu negocio. Y en el negocio tienes que ser neutral. No ver si te cae bien o te cae mal porque si tomas tu negocio como personal, no vas a avanzar. Un negocio es negocio y la vida personal es vida personal. Entonces, si le caigo mal yo a aquella persona, yo lo hacía como a un ladito y para mí primero es mi negocio y después si le caigo bien, pues, si no, pues, pero siempre, este, no quedarse con la duda. Siempre investigar y preguntar. Para todos sale el sol, ¿verdad, María? Así es. Para todos sale el sol. Bueno, ahora, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Pues, invitarlos, ¿verdad?, que nos visiten ahí en la Plaza Colorado. Estamos en la Colfax y Chambers. Ahí van a ver un letrerote grandote que dice Plaza de la Plaza Colorado. Nuestras aguas las encuentran en el trailer donde estamos nosotros, Luceros Coffee and Snack. O también estamos adentro de la plaza, también tenemos aguas frescas adentro de la plaza. Y que sepan que todo se puede, todo se puede lograr si uno quiere. Nada más es que uno se lo proponga. Nosotros empezamos desde abajo y ahorita ya vamos, vamos más, cada día más creciendo. Y no necesita uno empezar con un montón de empleados, la misma familia. Con la misma familia se puede. No, pues, muchas felicidades nuevamente, María, a ti y a tu familia, a tus hijos. También muchas gracias por haber hecho el tiempo de estar aquí con nosotros, compartiendo tu historia. Estoy segura que muchas personas se van a sentir inspirados de ver tu historia de superación y persistencia. Muchas gracias por la invitación. Por seguro vamos a ir a visitarlos. Y a toda nuestra audiencia, aquí abajo les vamos a dejar la información de Luceros Coffee and Snacks. Y también les vamos a dejar sus redes sociales para que se les abra el apetito. Y lo sigan y vean todos los productos que ustedes van a encontrar por ahí. Recuerden que la próxima semana vamos a tener un episodio así de interesante aquí en el Café Taxo de Y Tú También Puedes.